Algunos clientes nos pidieron que podamos explicar esta cocina. Esta cocina viene con el mesón esmaltado, como podemos ver en imágenes. La limpieza en este tipo de cocinas es más fácil. Viene con 5 quemadores, triple llama al centro, la parrilla es de hierro fundido y viene con este accesorio wok. En la parte derecha tenemos una placa de vitrocerámica, que pues también funciona en caso de que necesites. Vamos a hacer la demostración de cómo tendríamos que encender este tipo de cocina. Nosotros apretamos y como pueden escuchar, ese es el chispero, girando a la izquierda, contrario al reloj, ya está encendiéndose la llama. En la placa eléctrica tiene 9 niveles de intensidad, entonces podemos ver, colocando hasta el nivel 9, va a proceder a encenderse y tiene un nivel más, que es el nivel máximo, que pues también puedes utilizar. Yendo a la parte del horno podemos observar que pues tiene 4 hornos. El horno de la parte inferior derecha le sirve como un calientaplatos. El horno de la parte superior izquierda viene con un grill, puede llegar hasta 240 grados. En este momento estamos procediendo a encenderlo. Vamos a pasar al horno de la parte inferior izquierda. Viene con los laterales adherentes a grasa. Viene con dos parrillas, un ventilador, quemador abajo y arriba. Vamos a ver que igual, no llegan hasta 240 grados. Funciona con el ventilador. Puede funcionar solamente el quemador de arriba o el quemador de abajo, de manera indistinta. El horno de la parte superior derecha, de igual forma, tiene quemador abajo y arriba. Le funciona igual hasta los 240 grados. Igual puede funcionar solamente arriba y el quemador de abajo, indistintamente. El timer de esta cocina es digital por medio de botones. Vamos a ver acá, por ejemplo, con esto, pues programamos qué tiempo queremos, si un minuto o dos. Eso de acuerdo a la necesidad que tenga. Esta opción de acá es para poder bloquear todo lo que es el panel digital. Cuando necesite limpiar o tiene niños en casa y no gusta que se manipulen los botones, puede apretar esta opción. Esperamos unos tres segundos y se bloquea por total, dejando de funcionar todos los botones. Volvemos a apretar unos tres segundos más y se desbloquea. Esta de acá puede programar el tiempo que desee que se apague este horno, el horno principal de esta cocina. Entonces, si usted coloca, lo programa y de acuerdo al tiempo que haya programado, se va a apagar de manera automática. Automática.